Hola, buenas tardes Buenas tardes con todos, mi nombre es Francisco Latorre y esto es Mina Aplicada Bueno, estamos gestionando un canal multiplataforma para poder hablar sobre la realidad minera y todo lo correspondiente al sector minero Este es un canal que ya lo tenía pensado hace un año pero la información que yo manejo, manejo desde hace por lo menos 10 años, 8 años entonces sería muy interesante también hablar sobre la realidad y ver el tema de la información que podría ser manifestada desde diversos sectores del periodismo pero también podríamos, por qué no, hablar de los que somos profesionales en este rubro es muy interesante poder brindar este tipo de información para poder, más que nada, ser transparentes ahora este es un remoto, quiero probar más o menos la posición mi camisa no sé si se ve, se escucha bien, pero acá no sé si es un poco más al medio estamos haciendo ahí, también voy a salir ahí, al lado del camión entonces estamos haciendo un remoto ahí, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver